¡Suscríbete al canal! 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 Les aconsejo a mis amigos Dejen completo su diario Los que no dejan palvitute Tengan cuidado don González González, es el que entra cuando sales, González Cuando tú dejas cinco soles, y en la noche comes carne Y encima te sirven gaseosa, es el cariño de González González, es el que entra cuando sales, González González es silencioso, te advertimos al ocioso Por pegarle de mi vaso, terminarás calchudazo González, es el que entra cuando sales, González Ya está dado mi consejo, después yo no quiero lamentos Si a tu mujer la descuidas, pues González te la cuida González, es el que entra cuando sales, González El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza El diario completo hay que dejar, y no ponerse a chupar Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza Si es que no llegas a tu casa, pues González te reemplaza Siente la diferencia Somos los Taitas Para el Perú y el mundo Recorriendo nuestra patria Y cada vez en más corazones Somos los Taitas Voces extraordinarias Ahora en los corazones Alegría, estilo y sentimiento Son los Chéveres de Cajamarca Juan y Marino Chávez Chévere que chévere Chévere que chévere Chévere manía para ti La mujer que conseguí La mujer que conseguí Celosita me salió Celosita me salió Y otros no le dicen nada Y otros no le dicen nada Y que hacer peor que yo Y que hacer peor que yo Lo que siento es no tener Lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Quien me ha de consolar Quien me ha de consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Ay, 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 flaquita linda Resultaste celosita Por celosa me vas a perder Porque un consuelo por ahí Voy a encontrar Para no quedarme en la soledad Cuando yo llego de viaje Cuando yo llego de viaje Comida no quiere hacer Comida no quiere hacer Por eso estoy obligado Por eso estoy obligado A buscar otra mujer A buscar otra mujer Como una mujer celosa Como una mujer celosa Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Porque son unos tormentos Porque son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Con dos mujeres La vida es dichosa Así, así Si una se pone celosa La otra se pone cariñosa El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra te da un abrazo Celosa, celosa bailando así Con sus chéveres de Cajamarca Cosa, goza Wilber García Valdés Así, así Felipe Vargas Ortiz Vamos Jerónimo Y ante los costales Y ante los costales Y nos vamos Hasta mi ritmo Y con maldito ¿Por qué te tomo? Y con maldito ¿Por qué te tomo? Si con mi vida vas a acabar Si con mi vida vas a acabar En las cantinas de arriba abajo En las cantinas de arriba abajo Vivo tomando sin trabajar Vivo tomando sin trabajar Cerveza negra, cerveza rubia Cerveza negra, cerveza rubia El cañacito es lo mejor El cañacito es lo mejor Toda la gente que me critica Toda la gente que me critica Que me critica y me da igual Que me critica y me da igual Soy borrachito, soy jadranero Soy borrachito, soy jadranero Como este chulo ya no hay, ya no hay Como este chulo ya no hay, ya no hay Algún día te acordarás Todas las cervezas que me tomé Por tu culpa Somos los jodas para ti guastorita El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque de recuerdos dejo Canciones para cantar El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque de recuerdos dejo Canciones para cantar El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque de recuerdos dejo Canciones para cantar El día que yo me muera De mi no se han de olvidar Porque de recuerdos dejo Canciones para cantar Todo en esta vida se acaba, poxita No hay nada para siempre ¡Visitación, Núñez! ¡Como goza! ¡Esa zapatadita! Y hay mi corazón ¡Como se agita! Y hay mi corazón ¡Como se agita! Al verte solita Linda palomita Al verte solita Linda palomita ¡Como se agita! Dame tu cariño No seas malita Dame tu cariño No seas malita Que por tus amores Me mato ahorita Que por tus amores Me mato ahorita Mi Chiclayana Ya no me quiere Mi Chiclayana Ya no me quiere Mejor me quedo Con mi puter vina Mejor me quedo Con mi chotanita La flor de la margarita Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón La flor de la margarita Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón Y esa vueltecita Faisita Y arriba esa botella Vamos bailando y gozando La flor de la margarita Tiene mucha duración Tiene mucha duración Así quiero que me dure Tu amor en mi corazón Una insta más Otra insta más Otra insta más Otra insta más Otra insta más Que buena La flor de la margarita Y la flor de la margarita Y la flor de la margarita Somos Lollona Somos Lollona Eso que bonito Eso que bonito Eso vueltecita Faisita Música CC por Antarctica Films Argentina